Vamos a hablar sobre la temporada de langostas que está llegando un par de semanas, vamos a estar ahí el 27 y 28 de julio, que es el Sport Season o la Mini Langosta Season. Hay que siempre recordarse, la bandera, muy importante, eso significa que hay buzos en el agua. El medidor, por ley, tiene que medir la langosta en el agua. Tres pulgadas, el carapacho, el jambo, todo el equipo que uno necesita. Nosotros recibimos muchas preguntas sobre el Snare, este tipo de equipo. Esto es legal para coger langostas. Lo que nunca puede hacer es a la langosta meterle un pincho a algún equipo que le dé un hueco o que le arranque la cabeza a la cola. Como todos los años, en los callos, lo que es el Monroe County y el Parque Nacional de Biscayne Bay en Miami, son 6 langostas por persona por día. Si vas a pescar fuera del Parque Nacional, en la temporada de Mini Season, son 12 langostas. Cuando la temporada de Mini Langostas termina y empieza la temporada normal, agosto 6, son 6 langostas por persona por toda la parte del Estado. Entonces, para aclarar otra vez, los callos, que es Monroe County y el Parque Nacional, durante la temporada deportiva, que es el último miércoles, jueves de julio, 6 langostas por persona. Si vas a estar afuera del parque, para la temporada de Langostas de Mini Season, 12 langostas. Si tienes alguna pregunta, myfwc.com, tiene toda la información ahí. Y que tengan buena temporada y que la pasen bien ahí afuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!